¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus desde Los Ángeles, California. Un gusto estar con ustedes para detallarles, para hacerles un resumen de las informaciones muy al estilo de Romeo Lemus News. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar del pastor que hoy se ha vuelto economista. También vamos a ver cómo el otrora secretario general del partido Frente Farabundo Martí dice que el enemigo, número uno, el enemigo del pueblo salvadoreño se llama Nayib Bukele. Y no va a faltar la huevada, así en buen salvadoreño, la huevada que le dieron al rector de la UCA. Y fue un salvadoreño así común y corriente, pero con mucho valor, que le dijo las cosas en un programa de radio, a través de una llamada telefónica. Y ya vamos a ver eso también. Comenzamos con ese resumen, comenzamos con este vergaceo de informaciones, porque así se pone la situación a veces en el país. Vergazo tras vergazo, pijazo tras pijazo. Una forma de decirlo, mire, se pone caliente la cosa en la Asamblea Legislativa, se pone caliente la cosa en el país. ¿Usted ha visto este video? Bueno, justamente así es como agarró el presidente de la Asamblea Legislativa a los de la esquina, pero principalmente al partido Frente Farabundo Martí, que anda de esquina en esquina, que anda de barrio a barrio, que anda de casa en casa, que anda de medio en medio pidiendo por el caso del mozote. Diciendo que se abran los archivos del caso del mozote. Tuvieron 10 años, señores, para abrir los archivos, mire, para abrir todos los portones de los cuarteles, para abrir todos los escritorios y todas las gavetas, abrirla, ve, y decirles, señores, aquí están, señores jueces. Hoy que andan los jueces pidiendo que se abran los archivos, que yo creo que está bien decirles, señores jueces, aquí están los archivos, mire. Así pasó la situación en el mozote, no, hombre, pasaron los 10 años y no hizo nada el FMLN, ni Mauricio Funes, ni Salvador Sánchez Serén. Ahora, como no es el turno de ellos, ahora, como no están ellos montados en el caballo, no, pues hoy sí, hoy sí hay que hacerlo, hoy sí se exige que se haga, pobrecitos. Inoperantes, que teniendo la información del mozote no la entregaron en 10 años. Entonces, son el máximo ejemplo de ineptitud y de traición para las personas que estuvieron con ustedes. En El Salvador, algunos políticos hicieron pastores. Muchos de ellos, después de haberle hueviado al pueblo salvadoreño, después de haber transado, después de haber metido la mano a la gaveta hasta el fondo y traerse hasta la gaveta, ya se fueron a las iglesias a hacerse evangélicos, a pedir perdón, a darse golpes de pecho. Así de sinvergüenza han sido algunos políticos en el país. Pues ahora resulta que algunos pastores se han hecho políticos y hasta economistas, como el pastor Mario Vega. Mire, en vez de estar orando el pastor, en vez de estar en la iglesia rezado, hincado, pidiéndole a Dios por la situación en El Salvador, porque la situación en El Salvador continúa estable, que continúen estos cambios en El Salvador, en vez de estar haciendo eso, hoy resulta que este señor se hizo economista. Resulta que él ya habla del PIB, ya habla del Producto Interno Bruto y de la macro y la microeconomía. Está hablando el pastor Mario Vega. Este que dijo que había una tremenda dictadura en El Salvador, pero que se andaba paseando con un chucho a la para ahí. No, no estoy hablando del periodista que lo estaba entrevistando. Más bien que creo que andaba un perrito, pues, en medio de esa gran dictadura. Ahora resulta que está diciendo cómo tiene que ser el manejo de la economía. Por favor, pastor, sinceramente, creo que esta crítica está de más. Sinceramente, creo que zapatero a tu zapato. Usted vaya a rezar, vaya a pedir por la población salvadoreña, vaya a pedir por el gobierno como lo hizo con los gobiernos anteriores. Y deje que los economistas que saben de esto resuelvan. Pero para que vea usted, para que usted sea testigo realmente de cómo él hoy se está metiendo, digamos, en otros campos que desconoce, por supuesto, ¿no? Ya va a hablar de física, va a hablar de obviamente biología, ya va a hablar, me imagino, de cualquier tontera. Como hablan los políticos en El Salvador, es que esto ya se hicieron políticos. Esa es la verdad. Ya hoy en enero tiene que comenzar a pagar deuda. En el año 2022 que estamos iniciando, el país tiene que pagar 2.400 millones de las deudas que él contrajo al inicio de su gobierno con la excusa de la pandemia. Ok. Es la deuda, dice él, que contrajo el gobierno del presidente Nayib Bukele. No. El partido Arena y el partido del pastor, el FMLN, Dios guarda. Esos partidos dejaron sanitas las finanzas del país. Esos gobiernos dejaron una gran bonanza, dejaron una situación económica envidiable en el país. Eso es lo que quiere decir este pastor, que toda la deuda que tiene el país, según este pastor, es culpa del actual gobierno. Es culpa del gobierno del presidente Nayib Bukele, cuando todos sabemos que ellos dejaron quebrado el país. Y no se robaron el dinero, pues. Y no se llevaron el dinero fuera del país, pues. Dejaron quebrado a El Salvador. Y hoy resulta que toda la culpa es del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo haría usted, pastor? A ver, hoy que está hablando de economía. ¿Cómo haría usted para resolver la situación del país? Si el país no tiene recursos naturales, hay que buscar préstamos y ayuda internacional para poder honrar la deuda, para pagarle a los empleados públicos, para invertir en escuelas, para invertir en salud, en educación, etcétera, ¿no? En medicina para los hospitales. Él necesita el dinero y el Bitcoin no está subiendo, está bajando. Entonces, ¿qué va a hacer? Solo faltó que dijera el pastor, gracias a Dios, que el Bitcoin está bajando. Así es como ellos quieren al Salvador. Así es como ellos le desean suerte al Salvador. Como que si no vivieran ahí, como que si no fueran en el mismo barco, señores, que si se hunde, también ustedes se van a hundir. Ustedes ya se hundieron una vez, ya hundieron un barco una vez, gracias a Dios, sobrevivieron. Pero, ¿quién sabe si en esta ustedes sobrevivan? Y yo, ¿qué puedo decirles? Les ha ido mal a los representantes de las iglesias en el país. Yo creo que es un mensaje divino, señores, representantes de distintas iglesias, de las distintas nominaciones de iglesias en el país. Es un mensaje divino. Les están diciendo que ya no se metan mucho en este tema de las políticas, como digo yo. Este señor, el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, obviamente jesuita, ¿sabe qué? Se fue a una radio también, a bla, 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 a despotricar contra el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y alguien lo agarró, mire, como que tenía siete días de estar borracho. Y lo agarró con todo, a través de una llamada telefónica. Esta es una mega achicada, por no decir una mega ahuevada realmente, para esta persona que quería realmente lucirse con sus comentarios en este programa. Es el padre Andreu Oliva, rector de la UCA. Pero creo que también los acuerdos de paz, y el haber logrado la paz a través de un proceso de diálogo y negociación, eso fue un gran logro. Una opinión allí al cura que tiene. Aguártela. Sí, yo viví toda la guerra, a mí no me puede dar mentiras, señor. Yo viví toda la guerra y le viví en la calle. Y sí le digo, yo soy uno de los que pensamos, no hay nada que celebrar. Esto lo que hicieron fue un acuerdo entre ellos, entre cúpulas, que cayeron las armas. Pero el país progresó, no, no progresó. Incluso, se acabó la guerra, pero y le ganaron un montón de muertos de las pandillas, a causa de que no fueron ni capaces de controlar las pandillas los presidentes anteriores. Los veteranos de guerra, ¿dónde quedaron? Ni eso pudieron arreglar. Yo le diría al señor cura ahí que mejor se dedique de zapatera a tus zapatos. Si no quieres recibir buenas, de primendas como las que se le mandan a él por opinar y tratar de nefasto a lo que el pueblo ha elegido, a la bancada 100. Al presidente lo eligió la mayoría del pueblo, a la bancada también. Y él los trata de nefasto. Entonces, tratando de nefasto a todos los que opinamos en contra de eso. Mire usted cómo sale espontáneamente la gente a defender al gobierno del presidente Nayib Bukele, a defender la bancada Cian. ¿Por qué? Simplemente porque ellos ya saben, ellos conocen la realidad del país. Porque a ellos ya no los van a convencer nunca, nunca, de que ARENA fue mejor o el frente fue mejor. O de que el gobierno del FMLN o los gobiernos del FMLN o los gobiernos de ARENA fueron mejores que el actual gobierno. No los van a convencer nunca, nunca más. Porque es una gran mentira. Porque no es cierto. Por eso es que sale este tipo de llamada. Por eso es que la gente se indigna. Pues porque quieren verle la cara de tonto al pueblo nuevamente. Porque quieren hacernos creer de que la cosa es verde cuando nosotros sabemos que la cosa es de otro color. ¿Qué me ha preguntado? ¿Quién representa al enemigo? ¿Qué nombre tiene el enemigo? Aquel enemigo político del pueblo salvadoreño. El enemigo político. Se llama el presidente de la república de este país, Nayib Bukele. Y el partido Nuevas Ideas. Y todos aquellos partidos satélites o movimientos satélites que están alrededor del clan de Bukele. El enemigo político del pueblo es el presidente Nayib Bukele, la bancada Cian y los partidos satélites. Hablemos un poco de esto, señor Medardo González. Las encuestas dicen todo lo contrario. Las encuestas están diciendo que Nayib Bukele está bien evaluado. ¿Y cómo cree usted? ¿Y cómo se pone a decir que el enemigo político del pueblo, dice usted? A menos que el pueblo sea el FMLN y sea el partido ARENA. A menos que el pueblo solo sea el 3%, Medardo. Pero la mayoría de la población va por otra carretera, va por otro carril, va por otra vía, por otro vehículo, por otro avión. Usted no va en ese avión. Yo creo que usted cuando habla de el pueblo salvadoreño se refiere prácticamente a los militantes del FMLN, pues. O a los militantes de ARENA. Pero no me venga a decir usted que el enemigo político del pueblo se llama Nayib Bukele. Y no está viendo las encuestas. Por lo tanto, no se puede abrogar el derecho de hablar en nombre de la población salvadoreña. A menos, como repito, que la población salvadoreña, que la mayoría de la población salvadoreña, sea nada más el 3%. Ahí sí estamos de acuerdo. Ahí sí se lo dejo. Ahí sí le compro ese análisis a Medardo González. Y vamos a algunas noticias importantes también. Quiero decirles que la Fiscalía General de la República presentó un requerimiento contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, por haberle querido ver la cara a la población salvadoreña, por haber querido transar con las pandillas para llegar a ser presidente de la República. Tras haber sido despojado de su inmunidad, fiscales del Grupo contra la Impunidad se presentaron a los tribunales para que Norman Quijano pague por las acciones ilícitas que cometió cuando buscaba la presidencia de la República en 2014. Y por consecuencia, someter al señor Quijano González a la jurisdicción de los tribunales del país. Quijano no ha regresado al país desde abril de 2021, cuando en redes sociales dijo que se dirigía a Honduras a cumplir unos asuntos personales. Pero ahora la Fiscalía solicita a los magistrados de la Cámara pedir al imputado que enfrente la justicia. Se solicita a la Cámara Primera de lo Penal que cite al justiciable para hacerle del conocimiento los hechos que se le atribuyen y que se pronuncie sobre los abogados que deberán ejercer la defensa técnica. La Fiscalía además pide que en audiencia se ordene que Norman Quijano del Partido Arena sea enviado a la cárcel por haber negociado con los líderes de pandillas la vida de miles de salvadoreños. Se solicita también que se señale fecha y hora para la audiencia inicial y que en esta audiencia inicial se decrete la instrucción del proceso y la detención provisional del señor Quijano González. Según investigación de la Fiscalía, Quijano ofreció dinero a las pandillas y además se negoció el nombramiento de Facundo Guardado, excomandante guerrillero como ministro de Justicia y Seguridad Pública en un eventual gobierno. Y le estoy poniendo en pantalla a Esperancita, es decir, al hermano de Walter Araujo, bueno, hasta Walter Araujo le dice así, pues, ¿y por qué no le voy a decir yo? Esperancita. Esperancita está en pantalla porque quiero explicarle que este señor que tenía antes una agencia, dice él, no de sondeo para hacer encuestas, para venderle humo al Partido Arena, para darle paja al Partido Arena y por eso le pagaron, pues aceptó, según el ministro de Trabajo, mire el tuit que está arriba, el ministro de Trabajo dijo que Esperancita le quedó debiendo a los trabajadores y que lo ha aceptado, que le tiene que pagar a los trabajadores, que llegó, compareció al Ministerio de Trabajo y aceptó el que, pues sí, que es un trampocito, que el que habla de democracia, que el que habla de transparencia, que el que exige al actual gobierno transparencia, democracia y ética, pues hizo su trampita en su momento. No solo hizo perder al Partido Arena, no solo le dio paja, sino que hoy, pues obviamente está clarito que Carlos Araujo es un tramposo realmente. Y mire, si no hubiese sido el Ministerio de Trabajo, esto se queda así. Si no hubiese sido la valentía de los trabajadores que denunciaron a Carlos Araujo, esto se hubiese quedado así. Y para que vea usted, y ahí andaba desfilando en algunos medios de comunicación, hablando de transparencia, democracia y ética este muchacho. O sea, pues, detrás tenía los cadáveres, dentro del clóset tenía sus cadáveres Carlos Araujo, señores. Para que vean, solo quería informarles, y finalmente cierro comentándoles, estas imágenes corresponden precisamente a la destrucción del último cargamento de droga decomisado por la Policía Nacional Civil, la Fiscalía y la Naval de nuestro país. Exitosos decomisos de droga, de incautación de droga, de la Fuerza Naval, de la Policía, de la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República de nuestro país. Así se ha destruido otro cargamento más de droga en El Salvador, señores. Con esto terminamos. Yo quiero agradecerles a ustedes por haber estado en sintonía de este resumen de noticias importantes a través de la plataforma Romeo Lemus News. Un abrazo para ustedes. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.